En el municipio de Ocaña, en lo corrido del mes de diciembre, la Policía Nacional ha venido realizando diferentes controles con el fin de contrarrestar la comercialización y manipulación de pólvora. Es así como en el desarrollo de dichas actividades logró la incautación de algunos juegos artificiales. Según las autoridades, la pólvora era transportada en una motocicleta y al notar la presencia policial, el ciudadano decidió lanzarla a un lado de la vía y huyó. Se logró el hallazgo de un material, juegos pirotécnicos que dejaron abandonados, venían transportándose en una motocicleta. Este individuo, al notar la presencia de las autoridades, se da la vuelta y arroja el paquete a un lado de la vía. Es de resaltar que en Ocaña fue expedido el decreto 116 que prohíbe la manipulación y comercialización de pólvora. Es por ello que las autoridades continuarán realizando estrictos controles para garantizar el pleno desarrollo de la celebración de las fiestas de fin de año.